muy buenas a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les quiero compartir una guía muy sencilla sobre lo que sería hacer open básicamente de qué trata qué es lo que hay que hacer y adicional a esto también voy a hacer una hora completa de solamente open para mostrarles cuál es el profit que podríamos llegar a obtener voy a estar realizando farmeo de recursos también eliminación de mobs fama si encuentro alguna de un guión verde encantada también la voy a estar realizando y todo eso lo voy a estar mostrando acá en cámara para que ustedes se animen también a realizar este tipo de actividades así que bueno vamos a comenzar primero que nada la ropa que vamos a utilizar utilicen algo que les sirva para hacer daño en área o de lo contrario la ropa que mayor expect tengan para que hagan el mayor daño posible y puedan hacer esto rápido si estamos en zona roja o en zona negra podrían llegar a viviarnos y necesitamos eliminar los mobs lo más rápido posible para poder recuperar vida cosas adicionales que podría recomendarles utilicen peces como comida ya que cuando terminan de eliminar el mob les ayuda a regenerar su vida mucho más rápido y así pueden ir de mob en mob o lugar en lugar sin importar en la cantidad de vida que tengan yo me voy a equipar una ropa muy sencilla y ya regreso con ustedes ok ya estamos equipados básicamente esta es la ropa que voy a llevar botas de soldado por si tengo que correr en algún momento túnica de clérigo para evitar que me hagan daño y también hábito de clérigo para congelarme y evitar que me hagan daño son en realidad habilidades más que todo defensivas en caso de que quieran hacer un voz de estrella un voz de círculo todo eso lo van a ver un poco más adelante y me voy a llevar el gran bastón ignio ya que la e es muy buena para limpiar áreas y adicional si aciertan por lo menos a un enemigo como lo dice en la parte de abajo van a reducir el tiempo de uso de la habilidad y bueno básicamente daño en área la capa demoníaca es también para dejar un charco de lava que me va a ayudar a eliminar los mobs todo con la finalidad de poder hacer esto lo más rápido posible y claro como les venía comentando de comida pez ya que les va a aumentar la regeneración de vida después que salgan de combate así que bueno básicamente eso ya reparamos armadura vamos a salir principalmente si están en merlins como es mi caso no les recomendaría que salgan a ser open en los tres mapas que tenemos acá cerca ya que digamos que son los más diviados o los más ganqueados váyanse a mapas un poco más lejanos t6 t7 o t8 también yo voy a hacer un pequeño recorrido hasta uno de estos mapas y ya regreso con ustedes ok ya estamos de regreso nos encontramos en el mapa de roots recomendaciones para esas personas que vienen a farmear también materiales claro cuando ustedes presionan la n en la parte de acá arriba les va a decir el mínimo del nivel del recurso que van a encontrar y el máximo también también una probabilidad de encantamiento que si la seleccionan les va a parecer que es más probable que encuentren encantado así que simplemente traigan se las herramientas que vayan a utilizar en ese mapa específico y una vez estén dentro simplemente van revisando toda la zona y lo que ustedes consideren bueno para ustedes simplemente lo farmean en eso consiste básicamente el estar haciendo open así que es una actividad que puede llevarles algo de tiempo pero realidad si se saca un muy muy buen propio así que bueno vamos a estar realizando barridos de lugares con mobs también vamos a estar buscando voces de círculo voces de estrella que básicamente son mobs como estos que tenemos acá pero en la parte de abajo tienen un círculo y una estrella esos son los que más fama suelta y también tienen una muy buena probabilidad de que les pueda llegar a soltar algo una bolsa que pueda tener algo muy muy costoso hay varias amistades que han llegado a sacar hasta un m en una bolsita únicamente por matar un boss de círculo así que eso es importante tenerlo en cuenta también es cuestión de suerte de momento vamos a empezar el contador realizando open una hora seguida y al finalizar el contador claro les traigo el resultado para decirles cuánto fue el profit y si de verdad vale o no la pena recién estamos cumpliendo 30 minutos de haber comenzado a hacer open y esto es lo que llevamos actualmente ya que estuve haciendo varios mobs y también encontré una dungeon verde así que salimos básicamente bien hasta el momento quiero mostrarles básicamente lo que llevo para salir y seguir haciendo open actualmente faltan 15 minutos para ir ya finalizando con el vídeo pero vamos a hacer una pequeña parada porque actualmente ya llevamos casi un m en inventario tenía pensado tirar r directamente a merlins pero está cobrando 110 ahora bajó a 69 así que vamos a completar el recorrido llegamos guardamos lo que tenemos hasta el momento y volvemos a salir para culminar los 15 minutos actualmente esto es lo que llevamos reunido en 45 minutos vamos a guardar todo esto ya para volver a salir y completar la hora completa de momento ya pasaron los 15 minutos pero aún estoy metido en una dungeon verde así que vamos a terminar esta dungeon en cámara rápida y al finalizar regresamos a merlin para ver cuánto acumulamos en una hora siendo open bueno ya estamos finalizando la dungeon vamos camino a merlins los últimos 15 minutos decidí hacerlos aquí en que es relativamente afuera de merlins para terminar un poco rápido y por lo visto esta persona también entró la dungeon verde y por suerte salimos primero que esa persona así que bueno mi gente para ir finalizando con el video este sería básicamente el loot que hemos sacado en una hora realizando open prácticamente hicimos tres dungeon color verde una encantada y las otras dos eran normales y el resto lo hemos obtenido directamente en el mapa sacamos 976k se podría decir que sacamos un millón 200 porque abrimos varias bolsas adicional la plata que recogimos cada vez que matamos alguno de los mob que normalmente sueltan 1500 1200 algunos incluso pueden soltar hasta 5000 dependiendo si es uno bufado o uno con círculo de estrella independientemente así que se podría decir que si sacamos un millón 100 a un millón 200 en una hora realizando open pero claro acá vienen los tips que digamos en la parte más importante del vídeo primero y principal llévense ropa repito como al inicio del vídeo que les sirve para hacer mucho daño por segundo y adelantarse las dungeon lo más rápido posible para que no les pase como me iba a pasar a mí al inicio del vídeo que justamente una persona entró también así que nos salvamos básicamente adicional a esto si son dps o daño a distancia como ustedes le quieran decir tráiganse tortillas si pueden también o si quieren si no se quieren llevar pez para regenerar más rápido su vida también pueden utilizar lo que sería el guiso de ternera que les va a aumentar el daño pueden utilizar también el cerdo asado que era el que estuve buscando porque también les permite robar vida según el daño que ustedes vayan infligiendo lo cual les va a ayudar a mantenerse mucho más tiempo en lo que serían las dungeons y básicamente eso otra alternativa que pueden hacer si quieren aumentar su profit ojo únicamente si quieren aumentar el profit pero también invirtiendo un poco es directamente comprando los pergaminos aquí en el mercado pueden escribir la palabra solo y les va a salir aquí el mapa de mazmorra ustedes colocan el nivel del mapa que quieren comprar yo les recomendaría un 6.1 7.1 son mapas muy buenos y adicional a esto son bastante bastante económicos así que eso es importante para tenerlo en cuenta pero bueno hasta acá vamos a ir dejando el vídeo de hoy para no extendernos más de la cuenta saquen sus propias conclusiones ustedes si quieren que haga una hora más farmeando alguna otra cosa que en el juego háganmelo saber en la caja de comentarios y con gusto se los traigo en el próximo vídeo así que nos vemos en la próxima y chao chao